Muy buenas tardes, les habla del equipo de James Motors desde Seminoides garantizados de Franco Motors, ubicados aquí en Texcoco Pista, es el punto de venta a pista y te recordamos que hay plan de financiamiento con enganche desde el 20% hasta 48 mensualidades, contamos con más de 100 unidades disponibles, son diferentes puntos de venta y también en cotizaciones y mayores informes hay que comunicarse por whatsapp a los teléfonos que te dejamos en la descripción del vídeo, si estás conectado en YouTube o en Facebook, nos puedes dejar igual la palabra inventario con tu whatsapp de contacto y te mandamos toda la información, ya si buscas algún auto en específico nos mandas el inbox a la página de James Motors y recuerda que en este punto de venta tenemos el enganche del 20% hasta 60 mensualidades y los planes sin comprobar ingresos, por si buscas algún auto en específico también nos puedes comentar con muchísimo gusto te apoyamos o nos dejas la palabra inventario con tu whatsapp de contacto y también en un momento un asesor te manda toda la información y recuerda que tenemos una transmisión en vivo por Facebook y por YouTube esto es para ustedes y si quieren autos para Uber, dejen la palabra Uber con su whatsapp de contacto o si tienes algún auto, saludos ublester, no te vemos, no hay imagen o si hay imagen, coméntanos a ver ahí nada más rapidísimo, es que de repente con el otro celular se batalla bastante, no sé por qué pero coméntame, tenemos audio, tenemos imagen ahí en Facebook, creo que en YouTube no tenemos problema por el momento y también bueno si tienes algún auto a la venta nos comentas saludos Juan, nos comentas que auto tienes a la venta con año, precio, modelo y kilometraje pero bueno vamos comenzando con el Volkswagen Jetta mientras me confirma si tenemos audio y video en Facebook te comentaba el Jetta 2017, una versión Tri-Land con 37 mil kilómetros en 230 mil pesos 230 mil pesos, saludos Juan, Daniel, muy buenos días y también te recordamos que te lo vas a poder llevar con el enganche desde el 20%, están 230 mil que equivaldría aproximadamente a 46 mil pesos de enganche aproximadamente 46 mil pesos de enganche, saludos Álvaro, se ve claro la pregunta era para los que están conectados en Facebook, es que alguien puso en Facebook que no se ve bien sí, ya está bien, saludos Humberto, muy buenos días y te recordamos también, ahí lo tienes, viene con su rienda de aluminio la transmisión manual es un motor 2.5 de 5 cilindros estaríamos hablando aproximadamente unos 15 kilómetros por litro viene también con su aire acondicionado, sistema de audio, controles de audio volante un volante multifuncional con interiores en tela y viene también totalmente eléctrico viene totalmente eléctrico con cajuela, con apertura electrónica muchísimas gracias Karen y también no olviden compartir las transmisiones, suscribirse, cualquier duda, cualquier pregunta están conectados los asesores, saludos Brian tenemos Chevrolet Zabeos 2015, déjame revisar tenemos bastantes opciones en buscas autos para Uber tenemos los Versus, contamos también con, miren, de Chevrolet tenemos un Sonic 2017 de 169 mil Audista 4 1.8 Turbo contamos con Nissan Sentra en versión SCR y de Chevrolet también tenemos un Chevrolet Trax LT 2019 de 308 mil pesos Chevrolet Zabeos en este punto de venta no tenemos disponible pero también te lo podemos mandar a buscar sin problema nos puedes dejar la palabra Aveo con tu Whatsapp de contacto Brian y te mandamos toda la información saludos, se va a ir a Yermos 13 Ford Explorer 2012 nos puedes dejar la palabra Explorer 2012 con tu Whatsapp de contacto y te mandamos la información o también me puedes mandar el inbox a la página de Facebook de Hams Motors y para las personas que están conectadas en YouTube muy buenos días, bienvenidos, buenas tardes ya bienvenidos al canal de YouTube de Hams Motors donde todos los días tenemos transmisiones en vivo de diferentes puntos de venta para los que buscan pickups, ayer me preguntaron mucho por el NP300 aquí siempre nos llegan el NP300, cabina chasis, bueno chasis, cabina regular y doble cabina esta doble cabina 2017 lo tienes en 275 mil pesos 275 mil, el Jetta David en 230 mil y te lo vas a poder llevar con plan de financiamiento recuerda, para este punto de venta de Franco Motors en Texcoco Pista con enganches del 20% hasta 60 mensualidades de la marca de Toyota no nos ha llegado nada en este punto de venta pero que estas buscando, ayer mostramos Yaris, mostramos Camrys mostramos que más de Toyota Prius no se, mandame inbox a la página de Hams Motors con muchísimo gusto, lo revisamos y recuerda el teléfono de contacto que tienes en la descripción del video están conectados los asesores para todas las personas que están dejando la palabra inventario con su whatsapp de contacto, les mandan toda la información saludos Joshua, muy buenos días y GTS, camionetas nos llegan a las NP300 esta la tenemos en 275 mil en doble cabina disponible igual con tu enganche del 20% que serían aproximadamente 40, 55 mil pesos de enganche para el NP300 modelo 2017 si te interesa, comunícate por whatsapp o nos dejas la palabra inventario con tu whatsapp de contacto te mandamos también toda la información contamos Nissan March no tenemos por el momento tenemos Kias, tenemos Chevrolet Trax y contamos con Renault Duster o Dodge Journey disponibles o por ejemplo este color es como un color coral en la Capture 2018 versión Iconic de 272 mil pesos Nissan March, damos un segundito y te los voy mostrando y saludos Antonio la ubicación es en Franco Motors en el área de seminados garantizados del punto de venta de Texcoco Pista en un momento te va a pasar la ubicación y también te recordamos que los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video y si requieres la lista de inventario bueno, nos puedes dejar la palabra inventario con tu whatsapp de contacto y te mandamos toda la información saludos Marco damos un segundito y te paso la Dodge Journey tenemos varios Nissan March disponibles este color blanco por ejemplo una versión Sense 2019 transmisión manual de 169 mil pesos 169 mil tenemos los Nissan March Active y pago disponible dos disponibles de 139 mil pesos saludos Pablo Volkswagen Golf ya se vendió el que tenemos en este punto de venta pero bueno podemos conseguir Golf R Golf GTIs Golf Highland Golf Comfort Lines manda los inbox a la página Hams Motors y lo revisamos y para el color turquesa versión Advance 2018 de 169 mil pesos 169 mil para el color turquesa si te interesa comunícate por Whatsapp y te mandan toda la información ahí voy para el Chevy Trax es el modelo 2019 tenemos Sentra tenemos Sentra CR Turbo los Volkswagen Polos los Volkswagen Jetas o también Honda Fit más Nissan March y los autos que entran para Uber también por ejemplo como los Nissan Versus disponibles tenemos más de 100 unidades en inventario saludos Raúl en un momento se comunican contigo y la Ram 700 Karina la mostramos hace como 3-4 días más o menos no me acuerdo cuánto está pero sí si hay disponibles nos puedes dejar la palabra Ram 700 con tu Whatsapp de contacto y te mandamos la información saludos Pablo en un momento te mandan todos los detalles ahí voy para el Chevy Trax te pasamos rapidísimo Dodge Journey es una versión SXT en lujo 2018 automático 368 mil con 18 mil kilómetros 368 mil la versión SXT cuenta también con sus interiores en piel viene con pantalla controles el volante viene también totalmente eléctrico y los invitamos nuevamente a suscribirse a las transmisiones en vivo aquí en la página de Facebook y el canal de YouTube de Hams Motors porque recuerden que todos los días vamos a tener transmisiones en vivo de diferentes puntos de venta para que puedas encontrar la mejor opción para ti y también bueno nuestras transmisiones en vivo de Facebook tenemos conectados a los asesores para todas las personas que están dejando la palabra inventario con su Whatsapp de contacto les mandan toda la información 7 pasajeros sin tiradores en piel viene con su descansa brazos y también con el enganche desde el 20% para este Dodge Journey 368 mil que serían aproximadamente unos 74 mil pesos de enganche para el Journey y también te pueden tomar tu vehículo saludos Karina te mandamos a buscar esa RAM 700 si no tengo crédito Oscar como que si no tienes crédito hay que estar bien en buro de crédito si estás mal en buro de crédito no se puede hacer nada por el momento tenemos el plan de financiamiento sin comprobar ingresos enganches del 20% hasta 60 mensualidades contados también con los Honda Civic el Dodge Attitude lo mostré el día de ayer si nos dejas la palabra Attitude con tu Whatsapp de contacto te mandamos toda la información y te recuerdo están conectados los asesores también en Facebook y si requieres la lista de inventario bueno déjala para la inventario con tu Whatsapp de contacto y te mandamos toda la información o visita nuestra página web hamsmotors.com tenemos bastantes opciones disponibles y los que querían ver el Chubber Trax es un modelo 2019 viene con 18 mil kilómetros una versión LT de 308 mil pesos 308 mil pesos para el Chubber Trax saludos Edna si tenemos Nissan Mars también en transmisión automática mira tenemos por ejemplo dame un segundito tenemos Nissan Mars en cargos también disponibles Nissan Mars en transmisión manual transmisión manual y te confirmo creo que todos vienen en transmisión manual desde este punto de venta pero si te lo podemos conseguir en transmisión automática dame un segundito y revisamos rapidísimo los Nissan Mars también bueno puedes venir directamente aquí a la agencia tenemos el plan de financiamiento te pueden tomar toda tu cuenta y hay plan de financiamiento digo con el enganche el 20 hasta 60 mensualidades el teléfono de contacto te lo deje en la descripción del video para Chubber Trax 2019 versiones LT interiores en tela dos tonos contamos con el sistema de audio con pantalla los controles el volante comandos de voz transmisión automática viene también totalmente eléctrico y con un motor de 4 cilindros 2019 en 308 mil pesos con el enganche del 20% saludos Andrés te mandamos los autos que entran para Uber y recuerden suscribirse compartir las transmisiones todos los días tenemos transmisiones en vivo de diferentes puntos de venta y diferente gama de vehículos también por si buscas los blindados si buscas los exóticos si buscas autos premium tenemos bastantes bastantes opciones disponibles nos puedes mandar el inbox a la página Hams Motors o nos dejas la palabra del auto que buscas con tu whatsapp así como Vic Martínez y te mandamos Vic la lista de todos los attitude que estén disponibles este Nissan March viene 2018 en las versiones Active Cargo en 139 mil pesos pero viene en transmisión manual Kia Forte 2019 ayer mostré el 2017 no antier déjame revisar hasta el jueves el jueves vamos a mostrar Fortes pero si te lo podemos considerar el Forte 2019 sin problema déjame te reviso rapidísimo los Nissan March este viene en transmisión manual también 2018 de 149 mil pesos ahí lo tienes con enganches del 20% tenemos bastantes versas disponibles este Honda Civic 275 mil en el modelo 2017 y recuerda si te urge la información nos puedes dejar la palabra inventario con tu whatsapp de contacto y te mandamos también todos los detalles otro Nissan March 2018 de 169 mil pesos 169 mil o en color turquesa también transmisión manual y déjame ver tenemos otro Nissan March al final este también viene 2019 en transmisión manual de 169 mil pesos 169 mil y recuerda también si buscas algún auto en específico nos comentas y con muchísimo gusto apoyamos o también si tienes algún presupuesto o si tienes algún auto a la venta nos comentas que auto tienes a la venta con año modelo precio y kilometraje déjame te reviso el otro Nissan March es otro active cargo de transmisión manual pero bueno si lo buscas en transmisión automática nos puedes dejar la palabra Nissan March automático con tu whatsapp de contacto y te mandamos también la lista de todos los Nissan March en automático que estén disponibles y te comentamos bueno las versiones cargo de 139 mil pesos viene también los Renault Logan versiones Expression 2015 transmisión manual de 139 mil pesos 139 mil pesos y te recordamos nuevamente están conectados los asesores para todas las personas que nos dejaron la palabra inventario con su whatsapp de contacto les mandan toda la información el Honda Fit 2015 transmisión manual una versión cool de 149 mil pesos saludos Carlos la Ford Edge 2013 andan como unos 200 como si como unos 200 mil pesos aproximadamente la Edge 2013 es que depende del año modelo nos puedes mandar un inbox a la página Hams Motors y la mandamos a buscar no recuerdo haber visto 2013, 2014 hacia arriba pero si la buscas en 2013 te la mandamos a buscar sin problema saludos Arturo tenemos de 7 pasajeros una Journey en 369 mil pesos dame un segundito y te la muestro vienen las versiones SXT saludos Roberto recuerda que en este punto de venta de Franco Motors en el área de seminos garantizados tenemos siempre nos llegan las NP300 chasis cabina sencilla cabina en doble cabina o también con caja seca en este momento tenemos la doble cabina y te lo vas a poder llevar también en plan de financiamiento con el enganche del 20% te recordamos los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video esta la tenemos en 275 mil pesos y viene en el modelo 2017 con 40 mil kilómetros cotizaciones y mayores informes al 55 71 77 58 36 recuerda la ubicación carretera la Echiria Tesco con kilómetro 21 en San Miguel Tocuila en Tesco Costado de México hincha el 20% y también te regalaron la primera mensualidad al estrenar tu seminuevo con nosotros es la promoción que tienen para este mes 275 mil saludos un Versa 2012 déjame te reviso a ver si tenemos algún 2012 tenemos bastantes Versas pero la mayoría nos llegan 2017 2018 y 2019 lo más bajo tenemos un Audi en 2010 de 169 mil pesos y dame un segundito y te va a pasar el Dodge Journey te recuerdo nuevamente la transmisión en vivo la tenemos por Facebook la tenemos también por YouTube para todas las personas que están dejando la palabra inventario con su WhatsApp de contacto les mandamos toda la información información del Jetta claro que sí dame un segundito y te lo pasamos 275 mil NP300 con 40 mil kilómetros y el enganche bueno del 20% que serían 40 55 mil pesos de enganche el NP300 en doble cabina una versión SE si te interesa comunícate por WhatsApp al 55 71 77 58 36 mandales tu WhatsApp y te mandan toda la información y te comentaba bueno esta viene 2017 saludos Humberto la Traverse la mostramos el día de ayer Traverse LT 2017 no me acuerdo cuánto estaban pero si hay Traverse LT 2017 la Journey de 7 pasajeros 2018 lo tienes en 368 mil pesos viene para 7 pasajeros interiores en piel y cuenta también con su sistema de audio con pantalla saludos Noe alguna Nissan X-Trail desde Texcoco si tenemos varios puntos aquí en Texcoco creo que si tenemos Nissan X-Trail en los otros puntos de venta si nos dejas la palabra Nissan X-Trail con tu WhatsApp de contacto te mandamos la información y te comentaba también que tenemos Volkswagen Jetas y Volkswagen Polos disponibles este Jetta versión Tri-Line motor 2.5 2017 en 230 mil pesos tenemos el plan sin comprobar ingresos con enganches del 20% y plazos hasta 60 mensual y el requisito principal estar bien en buro de crédito viene con su rinde de aluminio espejo con luz direccional contamos también con la transmisión manual viene con los el sistema de audio con pantalla entra para sí USB auxiliar SD card encendido por medio de botón aire acondicionado control de ese volante los interiores en tela y totalmente eléctrico saludos Arturo muy buenos días bueno tardes ya en Chevrolet Sabeos lo mostré ayer ayer o antier mostramos Chevrolet Sabeos si nos dejas la palabra Aveo con tu WhatsApp de contacto te mandamos la información y si te interesa el Volkswagen Jetta te invitamos a realizar tu prueba de manejo te vas a poder comunicar por WhatsApp al 55 71 77 58 36 y recuerda te regalamos la primera mensualidad al estrenar tu semino aquí en Franco Motors saludos José muy buena tarde cualquier duda cualquier pregunta nos comentas Subaru ve recetas no hay disponibles hay Subaru impresa pero ve recetas no por el momento ah y vamos a mostrar las camionetas me parece bueno tenemos el Volkswagen Polo el Polo lo tenemos en 2018 de 185 mil pesos 185 mil tenemos también un Sentra en versiones SR 2017 de 269 mil pesos 269 mil para Nissan Sentra en las versiones SR por si buscas algo con el motor turbo o los Honda Civic de 275 mil pesos 275 mil para el Honda Civic Turbo y te recuerdo nuevamente están conectados los asesores a la transmisión en vivo que tenemos en Facebook también tenemos la transmisión en vivo por YouTube y si nos estás dejando la parada de inventario con tu WhatsApp de contacto en un momento un asesor te manda toda la información esta lista de inventario te la podemos compartir sin problema Oscar en este punto de venta no tenemos Ibizas por el momento tenemos Nissan tenemos Polos y Volkswagen el Mars así en autos pequeños son los que tenemos disponibles pero bueno también si buscas camionetas más grandes de la marca Kia 7 pasajeros un Kia Sorento eX-Pack 2017 de 399 mil pesos 399 mil pesos saludos Daniel muy buena tarde saludos Arturo tenemos el Centra Rojo es una versión SR Turbo 2017 de 269 mil pesos saludos Brian algo de 100 mil pesos déjame tenemos Nissan Mars cargo de 139 mil pesos serían los más bajos que tenemos el día de hoy buscar Honda BRM Carmen la tengo en otro punto de venta tenemos Journey's tenemos Chevroletrax los este se me fue el nombre las NP300 las Journey's Renault Capture y tenemos también los Renault Duster disponibles saludos Arturo me pueden compartir la lista de inventario si te puedes comunicar por Whatsapp al 55 71 77 58 33 saludos Ernesto muy buena tarde ahí se nos fue un poquito la señal que tenemos aquí en YouTube pero bueno saludos Peña los Golf los tenemos en otro punto de venta déjame te paso el Nissan Sentra SR saludos muy buena tarde María Fernanda como andamos el día de hoy está haciendo bastante calorcito aquí en Texcoco Estado de México la ubicación del punto de venta se minús Texcoco Pista sobre carretera lechería Texcoco kilómetro 21 y recuerda esta versión cuenta con motor turbo faros antiniebla acabados en cromo espejo con luz direccional ring deportivo le pintaron ahí los ah se me fue el nombre bueno los sensores de proximidad contamos con quemacoco la transmisión manual el interior en piel viene también con su sistema de audio con pantalla aire acondicionado y controles al volante y Arturo nos puedes dejar la palabra este 100 mil con tu Whatsapp de contacto y te mandamos la información y los Audis A1 los tenemos en otro punto de venta tenemos el A4 en 1.8 turbo de 169 mil pesos José Ángel 169 mil para el Audi A4 saludos Chuyin a Jetta 2008 no tenemos por el momento tenemos un Jetta pero 2017 en 230 mil pesos 230 mil pesos para Volkswagen Jetta lo tenemos de este lado y te comentaba también puedes venir a realizar la prueba de manejo te pueden tomar toda tu cuenta y para las personas que están conectadas en YouTube si tienen alguna duda alguna pregunta nos comentan saludos José RC y Ernesto Ruiz te mandamos la lista de inventario que tenemos disponible si te urge la información te invitamos a comunicarte por Whatsapp al 55 71 77 58 36 o visita nuestra página web hamsmotors.com vas a encontrar más de 2.800 autos disponibles las Pathfinder ayer mostré Pathfinder que a metas grandes tenemos Kia Sorento las Pathfinder andan como unos 250 mil pesos hacia arriba te las podemos conseguir sin problema y este Chevrolet Trax 2019 es una versión de LED automático 2019 en 308 mil pesos 308 mil pesos saludos Miguel tengo un presupuesto de 10 mil de 10 mil no tenemos nada que precio tiene el Sentra SR Turbo el Sentra SR Turbo 2017 lo tenemos en 269 mil o tenemos versiones exclusive también 2017 de 235 mil y para el Chevrolet Trax viene con 18 mil kilómetros y te comento que el enganche es del 20% que estaríamos hablando aproximadamente de 62 mil pesos aproximadamente de enganche precio del Polo el Polo es en el 1.6 viene en 2018 en 185 mil 185 mil pesos saludos María en Nissan Mars color turquesa dame un segundito y te lo voy a pasar a detalle también te recordamos que te puedes venir a realizar la prueba de manejo te pueden tomar toda tu cuenta tenemos el plan sin comprobar ingresos y también por Whatsapp los asesores te pueden enviar la lista de inventario o te podemos enviar las fotografías e ubicación de este punto de venta si nos dejaste la palabra inventario con tu Whatsapp en un momento un asesor te manda toda la información y saludos Miguel de 100 mil pesos déjame la palabra 100 mil con tu Whatsapp te puedo conseguir AVEOS te puedo conseguir SPAR te podemos conseguir ah que más TIDAS de 100 mil pesos sin problema me mandas el inbox a la página Hams Motors el Nissan Mars versión bueno color turquesa viene 2018 transmisión manual es una versión advanced de 169 mil pesos 169 mil para el Nissan Mars y también te lo vas a poder llevar con el enganche el 20% que serán aproximadamente 34 mil pesos de enganche recuerden que el seguro del auto lo pueden financiar o lo pueden pagar de contado tenemos acabados en crema en crema iba a decir en cromo faros antiniebla contamos con rin de aluminio viene con 38 mil kilómetros y cuenta también con su manija cromada contamos con los interiores en tela transmisión manual sistema de audio encendido digo encendido el entrada para sí USB auxiliar controles de audio al volante viene también totalmente eléctrico saludos Francisco Nissan Verses claro que sí saludos Oscar en un momento te mandan toda la información los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video 557177 5836 ponle tu nombre que auto te interese y te mandan toda la información recuerda que tenemos a los asesores conectados en la transmisión en vivo de Facebook para los que están conectados en YouTube al igual pueden comunicarse por WhatsApp o nos dejan la palabra inventario con su WhatsApp de contacto y les pasamos también toda la información en EP300 la tenemos en doble cabina en este punto de venta y te comentamos también tienes el Cupra o GTI los Cupras y los GTI los mostré bueno el Cupra 2020 no me han pasado la información todavía pero iba a llegar un Cupra 2020 y los GTI los mostré hace una semana son 2019 hay ya 4 GTI disponibles manda los inbox a la página Hams Motors o nos dejas la palabra Cupra o GTI con tu WhatsApp de contacto y te mandamos toda la información y saludos José los Chevrolet Camaro los mostré el día sábado Camaro CRS son los que están disponibles el Super Sport ya se vendió Camaro CRS te podemos conseguir o los Corvette también versiones Stingray y para el Journey 368 mil pesos en 2018 déjame te paso los Nissan Versas si quieren autos para Uber para Kifi para taxi nos pueden dejar la palabra Uber con su WhatsApp de contacto y les mandamos también toda la información o te recuerdo que nos puedes visitar en la página web HamsMotors.com el Versa viene 2018 versión Essence la versión más básica con 58 mil kilómetros en 179 mil pesos 179 mil y saludos solo manejo automático comenta María Fernanda María Fernanda te mandamos a buscar en Nissan March en automático sin problema tenemos un Honda Fit pero también viene en transmisión manual el Versa color blanco 189 mil igual con su enganche el 20% hasta 60 mensualidades este viene en una versión Advanced una versión intermedia y este color negro también en otra versión Advanced transmisión manual de 189 mil pesos 369 mil pesos para el Dodge Journey de 7 pasajeros en versiones SXT Mike dame un segundito y te lo pasamos y recuerda si requieres la lista de inventario nos puedes dejar la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto o te comunicas al WhatsApp 55 71 77 58 36 todos los días tenemos transmisiones en vivo de diferentes puntos de venta en la descripción del video siempre te dejamos los teléfonos de contacto y bueno también los invitamos a realizar sus pruebas de manejo para este color blanco es un Nissan Versa en 2018 transmisión manual en 179 mil pesos 179 mil pesos saludos Beto muy buena tarde Francisco en un momento que pasamos el inventario el Jetta GLA y lo mostré el día de ayer el Jetta GLA de ayer que año era 2017 me parece este o te lo podemos conseguir también creo que 2000 el GLA 2017 2018 y 2019 me parece que son los que quedaban disponibles me puedes mandar un inbox a la página de Hamps Motors y te mandamos la información y va a llegar un Jetta GLA 2013 2014 pero no tenemos el precio todavía por si te interesa Víctor me mandas un inbox a la página de Hamps Motors con muchísimo gusto lo revisamos y recuerden todos los días tenemos transmisiones en vivo a diferentes puntos de venta puedes venir a realizar la prueba de manejo te puedes comunicar por Whatsapp al teléfono que te deje en la descripción del video este punto de venta son más de 60 puntos de venta este punto de venta de Franco Motors de Seminoros Texcoco se encuentra en carretera Lechería Texcoco kilómetro 21 en San Miguel Tuculilla en Texcoco Estado de México ahí lo tienes saludos este Daniel te mandamos el inventario tajos no tenemos por el momento el Malibú venía 2015 no me acuerdo qué año digo desde qué año qué precio tiene el Malibú pero este 2016 se lo podemos mandar a buscar sin problema tenemos el Nissan March en versión cargo de 139 mil pesos 139 mil para Nissan March en las versiones cargo disponible el Renault Logan de 139 mil si quieres autos para Uber para Kifi recuerda que puedes dejar la palabra Uber con tu Whatsapp de contacto y te mandamos toda la información y para el Honda Fit 2015 de 149 mil pesos 149 mil pesos saludos van en un momento se comunican contigo el Volkswagen Vento Eric esos los mostré también hace como cuatro días más o menos ventos en versiones Comfortline versiones Highland versiones Turbo Diesel ahora sí que me puedes mandar un inbox a la página Hams Motors y o nos dejas la palabra Vento con tu Whatsapp de contacto y te mandamos la lista de todos los Volkswagen ventos que están disponibles por si buscas en algún estado en específico por nada María y también te recordamos este puedes visitar nuestra página web HamsMotors.com tenemos aproximadamente unos 2850 autos en la página web viene con interiores en tela para el Honda Fit transmisión manual sistema de audio controles de audio volante y también totalmente eléctrico en 149 mil pesos enganche el 20% estaríamos hablando de 30 mil pesos de enganche saludos Julio ¿de dónde es o cómo le hago para adquirir uno? te puedes comunicar por Whatsapp al Whatsapp 557177 5836 y la ubicación es en carretera lechería Texcoco kilómetro 21 en Texcoco Estado de México y recuerda cualquier duda cualquier pregunta también nos puedes mandar el inbox a la página de Facebook de HamsMotors saludos en Tabasco ¿dónde lo puedo checar? en Tabasco no tenemos lo más cercano te podría conseguir en Veracruz el Versa 2016 de 179 mil pesos 179 mil para Versa 2016 por si te interesa y Julio déjame te reviso si hay algún punto de venta en Tabasco te recordamos si no estás viendo algún otro estado de la República de México coméntanos de qué estado de la República de México nos están viendo porque recuerda que ya vamos a tener más transmisiones en vivo en los diferentes puntos de venta si buscas en Monterrey si estás buscando en Chihuahua si estás buscando en Guadalajara si buscas en León Guanajuato también en Aguascalientes los podemos apoyar sin problema saludos Marco en un momento se comunican contigo te paso rapidísimo el Dodge Journey recuerda que es una versión SXT la versión bueno el modelo 2018 es la versión equipada antes de la RT viene con faros antiniebla contamos con nuestro rin de aluminio y viene en 368 mil pesos viene también con su sensor de apertura de puerta 368 mil con un enganche del 20% contamos con bocinas de la marca Alpine sistema de audio con pantalla los controles al volante nuestro aire acondicionado contamos con los interiores en piel sistema de entretenimiento también disponible y viene para 7 pasajeros saludos Marco en un momento te mandan toda la información los teléfonos de contacto 55 71 77 58 36 lo tienes en la descripción del video no olvides suscribirse al canal de youtube de Hams Motors porque vamos a empezar a subir contenido exclusivo para el canal de youtube como promociones de autos nuevos para que estés al pendiente recuerda tenemos ahorita la promoción para seminuevos aquí en Texcoco te regalamos la primera mensualidad al estrenar tu seminuevo aquí en Renault este bueno seminuevos Texcoco pista ahí lo tienes cualquier duda cualquier pregunta 55 71 77 58 36 que más te vamos a comentar bueno tiene las NP300 de este lado tenemos el Polo déjame te paso rapidísimo también la camioneta si estás buscando tipo sub faros en tiniebla contamos igual con nuestro ring en aluminio es una Capture Iconic 2018 automático de 272 mil pesos 272 mil con enganche desde el 20% saludos el Centra Rojo Juan claro que sí es un Centra en versión SSR en 2017 es el último que salió en versión SSR con motor turbo y viene también damos un segundito te lo paso a detalle para la Renault la tenemos con acabos en color negro piano nuestro sistema de audio con pantalla la transmisión automática el sistema Start Stop encendido de motor cuenta también con los interiores en piel bolsas de aire controles al volante y totalmente eléctrico 272 mil pesos 2018 el enganche el 20% serían aproximadamente 40 54 mil 500 pesos de enganche 54 mil 500 pesos de enganche para este Renault Capture si te interesa también la información te puedes comunicar directamente por Whatsapp 55 71 75 83 digo 55 71 77 58 36 el teléfono de contacto te lo dejé en la descripción del video o también si nos dejaron la palabra inventario con su Whatsapp de contacto les mandamos toda la información y saludos Carlos el sur lo mostré el día domingo el día domingo mostramos los suros no había muchos suritos quedaban como dos nada más pero si hay disponibles 2015 si recuerdo bien me puedes mandar un inbox a la página de Hams Motors con muchísimo gusto lo revisamos y voy a mostrar el Centra perdón déjame te paso rapidísimo el Volkswagen Polo recuerda es un Polo 1.6 2018 en 185 mil pesos 185 mil para el Volkswagen Polo motor 1.6 por si te interesa también te invitamos a realizar tu manejo pero bueno continúa con el Centra SR rinde 17 pulgadas contamos con un pequeño olorón integrado en la cajuela cuenta también con su espejo polidireccional faro santiniebla quema coco interiores en pie el motor turbo el sistema de audio con pantalla los controles al volante y viene también totalmente eléctrico lo tenemos en 269 mil pesos y te lo vas a poder llevar en el modelo 2017 en 269 mil con el enganche el 20% que serían aproximadamente 40 56 54 mil pesos de enganche para Nissan Centra SR Turbo si te interesa comunícate por Whatsapp el Honda Civic 2016 Coupé lo tenemos en cuatro puertas el Honda Civic con motor turbo si lo buscas en versión Coupé hay que mandarlo a buscar me puedes mandar un inbox a la página Hams Motors y con muchísimo gusto lo revisamos Omar o nos dejas la palabra Honda Civic Coupé con tu Whatsapp de contacto y te mandamos toda la información y recuerda si estás conectado en YouTube y tienes alguna duda alguna pregunta nos comenta saludos Lázaro Galindo muy buena tarde comandamos el día de hoy requisitos Edgar identificación oficial comprobante de domicilio estar bien en buro de crédito hay que estar bien en buro de crédito para los planes de financiamiento tenemos el plan de financiamiento con enganche el 20% 60 mensualidades y tenemos un plan también sin comprobar ingresos tenemos un plan sin comprobar ingresos pero bueno continuando con el Honda Civic motor turbo viene 2017 y lo vas a encontrar en 275 mil con 40 mil kilómetros 275 mil pesos para Honda Civic Turbo es en color azul creo que en la cámara se ve como color negro pero viene bien color azulito contamos con los acabados en cromo los faros en tiniebla cuenta igual con su ring exclusivo las versiones Honda Civic Turbo el espejo con luz direccional tenemos la cámara para punto ciego contamos igual con nuestro sensor de apertura de puertas el sistema de audio con pantalla es un motor 1.5 turbo transmisión automática freno en mano electrónico controles al volante diferentes modos de manejo los interiores en piel cajuela con apertura electrónica totalmente eléctrico y cuenta también con su quema coco el Jetta Sport 2018 lo tengo en otro punto de venta y Raúl requisitos identificación oficial comprobante de domicilio y estar bien en buro de crédito si te urge la información te puedes comunicar por whatsapp al 55 71 77 58 36 o nos dejas la palabra inventario con tu whatsapp de contacto y en un momento un asesor te manda también todos los detalles ahí lo tienes saludos algún Nissan Mars Duo no tenemos por el momento tenemos Nissan Mars en versiones advanced versiones cargo versiones sense y la versión Duo hay que mandarlo a buscar hay que mandarlo a buscar este a Lalo digo perdón Lalo en cuanto el Honda quien me pidió por el Mars Duo perdón Edwin perdón te mando la información bueno me puedes dejar la palabra Mars Duo con tu whatsapp y te mandamos la información y el Honda CV 40 mil kilómetros 2017 de 275 mil pesos esta es la cámara para punto ciego recuerda que cuando prendes la direccional se muestra la cámara en la pantalla y Nissan Mars de 149 mil pesos saludos Iván me puedes dar información para un carro para taxi te puedo conseguir autos para taxi que ya traen permiso me puedes mandar un inbox a la página Hans Motors y te mando la información si quieres autos para Uber nos puedes dejar la palabra Uber con tu whatsapp de contacto y también te mandamos la lista de todos los autos que entran para Uber Raúl muy buena tarde caminatas que modelos tenemos y precios y Lalo desde cuanto de enganche desde el 20% por ejemplo para el Honda Civic que lo tenemos disponible en 275 mil serían aproximadamente el enganche de 40 a 55 mil pesos aproximadamente el enganche saludos Jesús Cortés muy buena tarde como andamos el día de hoy recuerden que también tenemos las transmisiones en vivo por YouTube todos los días vamos a tener transmisiones en vivo de diferentes puntos de venta para que puedas conocer los diferentes inventarios y bueno puedas también tomar la mejor decisión nos puedes contactar siempre por inbox en la página de Facebook de Hans Motors y camionetas tenemos Journey tenemos Capture tenemos Renault Duster y Kia Sorento en este punto de venta esta por ejemplo de 7 pasajeros 2017 lo tienes en 399 mil pesos 399 mil pesos saludos Nelly camionetas NP300 bueno si buscas tipo pick up tenemos la NP300 en 2017 disponible si la quieres ver me comentas y con muchísimo gusto te pasamos la información o también te invitamos a dejarla para la inventaria con tu whatsapp de contacto y te mandamos la lista de todos los autos que están disponibles viene con su pantalla controles al volante cambios de velocidad por medio paleta la transmisión automática los interiores en piel cuenta con asientos con posicionamiento electrónico acabados en puerta viene también totalmente eléctrico y cuenta también con su techo panorámico 7 pasajeros por si te interesa te puedes comunicar por whatsapp y te manda toda la información y Lalo mayores informes te puedes comunicar por whatsapp o nos dejas la palabra inventaria con tu whatsapp de contacto igual te mandamos todos los detalles te recuerdo que están conectados los asesores a la transmisión en vivo que tenemos en facebook pero bueno para las personas que están conectadas en youtube igual si nos dejaron la palabra inventaria con su whatsapp les pasamos la información terminando la transmisión en vivo 215 mil pesos para este Renault Duster viene color rojo y lo tenemos en el modelo CEN 2019 215 mil pesos para el Renault Duster color rojo y Lalo en un momento te mandamos la información te recuerdo este punto de venta es aquí en el estado de México en carretera de Echaría Texcoco kilómetro 21 y si buscas tu auto en algún estado de la república de México bueno me mandas el inbox a la página Hamsomotors y el Renault Duster color arena 2018 de 210 mil pesos enganche el 20% que serían aproximadamente 42 mil pesos de enganche para este Renault Duster por si te interesa hay que comunicarse por whatsapp y te mandan toda la información o también un Chevrolet Trax de 308 mil pesos en el modelo LT 2019 308 mil pesos si requieres la lista de autos igual puedes visitar nuestra página web Hamsomotors.com nos puedes dejar la palabra inventario con tu whatsapp de contacto o te puedes comunicar por whatsapp al 55 71 77 58 36 para todos los autos que estamos mostrando aquí en la transmisión en vivo de ese menú Texcoco pista alguna duda alguna otra pregunta recuerden que están conectados los asesores si buscas un Renault Staveway 179 mil pesos hasta 60 mensualidades y lo tenemos en el modelo CEN 2018 179 mil pesos por si te interesa o si buscas los Versus que entran para Uber tenemos bastantes opciones Nissan March los Honda Civic más Nissan March de 169 mil pesos las NP300 te comentaba que las tenemos de este lado también disponibles si buscas alguna versión en NP300 nos comenta si te mandamos toda la información tenemos Jetta Volkswagen Polo los Honda Fit y también los Dodge Journey disponible para mostrarte en este momento entre todos los puntos de venta son más de 5 mil autos disponibles y la NP300 2017 doble cabina de 275 mil pesos y claro que si Raúl Querétaro vamos a estar la próxima semana de la transmisión en vivo pero bueno si te urge la información de Querétaro me puedes dejar la palabra bueno más bien me jaz la palabra si Querétaro con tu Whatsapp de contacto y te mandamos el inventario de Querétaro sin problema y Felipe los de Ibiza los tenemos en otro punto de venta antier el domingo el domingo mostramos Ibizas en versiones FR por ejemplo no sé qué versión de Ibiza estás buscando coméntame con muchísimo gusto te apoyamos y recuerda la NP300 doble cabina 275 mil pesos y viene en el modelo 2017 ahí lo tienes por si te interesa la NP300 275 mil o Felipe nos deja la palabra Ibiza con tu Whatsapp de contacto y te mandamos la lista todos los Ibizas que están disponibles el Ibiza Cupra ya se vendió te comentaba NP300 2017 275 mil otro Dodge Journey de 368 mil pesos también disponibles el Subaru WRX venía 2014 no me acuerdo cuánto estaba y no sé si todavía siga disponible el Subaru pero me puedes dejar la palabra Subaru o me mandas el inbox a la página Hams Motors y lo revisamos terminando la transmisión saludos Kari ayer no me mandó la información del Suzuki Swift 2018 a ver ahorita lo reviso Kari porque ya te van a dar mandando la información de ese Suzuki Swift 2018 quedaban en versiones Buster Jet si recuerdo bien los 2018 con motor turbo tenemos Honda Civic o Nissan Sentra SR de 269 mil pesos los teléfonos de contacto para este punto de venta 55 71 77 58 36 saludos Andrés muy buena tarde y contamos con varios Nissan Versus disponibles damos un segundito de los pasos el Volkswagen Polo 1.6 lo tenemos en 2018 de 185 mil contamos con un Audi A4 también 2010 1.8 turbo de 169 mil pesos los camiones Tortono Rabones Roberto si no lo he pasado todavía se me pasó mandar la información para que te mandan la información de los Tortones pero si ahorita ahora si te lo paso sin problema te comentaba bueno te voy a contestar aquí en la transmisión bueno te contesto en el video de la transmisión en vivo el Versa 2018 versión Sense está en 179 mil pesos 179 mil y el Volkswagen Jetta lo tenemos en modelo Trainline 2017 de 230 mil pesos 230 mil te recordamos que el plan de financiamiento con enganche al 20% hasta 60 mensualidades otro Versa de 189 mil pesos de 189 mil pesos también en color negro estos son modelos 2018 versiones Advanced y el color blanco de 179 mil pesos en versiones Sense disponibles saludos Carlos muy buena tarde y Raúl la NP300 la tenemos en 275 mil pesos un enganche al 20% que vale aproximadamente a 55 mil pesos de enganche y recuerda que el seguro lo puedes pagar de contado o lo puedes financiar y para el Honda Fit de 149 mil pesos saludos a Leonel a donde te puedes comunicar al Whatsapp 55 71 77 58 36 y recuerda el teléfono siempre te lo dejamos en la descripción del video si requiere la lista de todos los Versa nos puedes dejar la palabra Versa con tu Whatsapp de contacto y te mandamos la información o nos puedes dejar la palabra inventario con tu Whatsapp de contacto y te pasamos también todos los detalles y el Honda Fit transmisión manual versión cool en 149 mil pesos 149 mil con enganche el 20% son 30 mil pesos de enganche si te interesa el Versa igual puedes dejar la palabra Versa con tu Whatsapp de contacto y te mandamos toda la información transmisión manual interiores en tela sistema de audio aire acondicionado controles de audio volante y viene también totalmente eléctrico no olvides visitar nuestra página web HamsMotors.com y suscribirte a nuestro canal de YouTube de HamsMotors todos los días tenemos transmisiones en vivo de diferentes puntos de venta y también si tienes algún auto a la venta coméntanos que auto estás vendiendo año, modelo, precio y kilometraje o lo puedes publicar totalmente gratis en nuestra página web salud Luis Aguilar así está bien ah que más te iba a comentar saludos Gabriela saludos Lionel por nada el teléfono te lo dejé en la descripción del video y Nachito si quieres la lista de los Versas déjalo en la palabra Versa con tu Whatsapp de contacto recuerda que en el grupo Franco Motors son más de 130 150 autos aproximadamente disponibles y entre todos los puntos de venta estamos hablando de más de 5 mil vehículos disponibles déjame te paso rapidísimo el Jetta saludos Lionel el inventario este el número el número que traes creo que es por Chiapas no me parece o si buscan en Cancún si buscan en Chiapas me pueden mandar el inbox a la página HamsMotors el Jetta 2017 Tri-Land de 230 mil pesos 230 mil con enganche el 20% que serían aproximadamente 46 mil pesos de enganche por si te interesa el Volkswagen Jetta motor 2.5 rinde de aluminio contamos también con nuestro espejo con luz direccional viene con motor de 5 cilindros en los interiores en tela la transmisión manual el sistema de audio aire acondicionado entrada para CD USB auxiliar y los controles al volante te invitamos a realizar la prueba de manejo de Volkswagen Jetta que también bueno lo puedes utilizar para trabajar en Uber o si buscas un auto específico para Uber o tienes algún presupuesto nos comenta nos puedes dejar la palabra Uber con tu Whatsapp de contacto y te mandamos toda la información ahí lo tienes y también por ejemplo si buscas autos de 150 mil nos puedes dejar la palabra 150 mil con tu Whatsapp de contacto y te mandamos la lista de los autos de 150 mil pesos el requisito principal en todos los puntos de venta es estar bien en buro de crédito hay que estar bien en buro de crédito es muy importante porque ahorita si se está revisando buro en todos los puntos de venta saludos José en un momento te mandamos también el inventario sin problema y saludos Deymar tenemos Sentra recuerda en versiones SR Turbo disponible o versiones Exclusive también de 235 mil el Turbo de 269 mil pesos o por ejemplo también un Sentra Advance 2017 de 220 mil pesos la lista es bastante amplia tenemos en este momento aproximadamente unos 30 autos para mostrar pero recuerda que son más de 5 mil vehículos disponibles alguna duda alguna otra pregunta estás buscando algún auto en específico tienes algún presupuesto no olvides también suscribirse compartir las transmisiones déjanos en los comentarios que auto buscas o la palabra inventario o el auto que buscas con tu Whatsapp de contacto y con muchísimo gusto te apoyamos saludos Pérez la NP300 275 mil pesos doble cabina 40 mil kilómetros en el modelo 2017 Pérez Alejandro si la quieres ver por dentro me comentas al igual te la vas a poder llevar con el enganche desde el 20% déjame te paso el Versa que tenemos de este lado o también por ejemplo si buscas un Nissan Martian automático nos puedes dejar la palabra Nissan Martian automático con tu Whatsapp de contacto en Hidalgo si también de hecho vamos a ir a Pachuca la próxima semana me parece en Pachuca mándame inbox y te mandan la información el Versa 2016 viene automático en 155 mil pesos saludos flores la Silverado la GMC Sierra la Ramsey las F750 las mostramos el día domingo si me dejas la palabra Silverado con tu Whatsapp de contacto te mandamos la información en Pickup normalmente son modelos 2014-2015 hacia arriba 155 mil pesos para el Nissan Versa interior y centela controles el volante transmisión automática y viene también con su sistema de audio lo puedes utilizar para trabajar en Uber sin problema y recuerda si estás conectado en YouTube y tienes alguna duda alguna pregunta nos comentas aprovecha la transmisión en vivo y coméntanos también qué auto tienes a la venta o qué auto quieres cambiar si la NP300 claro que sí tenemos la Kia Sorento de aquel lado más Versas más Nissan March los Renault Duster los Renault Stable los Trevor Track también disponibles o los Honda Civic con motores turbo 1.5 turbo de 179 caballos de fuerza si recuerdo bien y para el NP300 vienen doble cabina 2017 de 275 mil pesos 275 mil cuenta también con plan de financiamiento con el enganche el 20% y recuerda que algunos modelos entran hasta 60 mensualidades transmisión manual eléctrico interioriza en tela viene también con su aire acondicionado conexiones de 12 volts USB auxiliar y doble cabina para el NP300 saludos Alex Chevrolet Trucks viene 2019 de 309 mil pesos y en las versiones LT dame un segundito y te muestro el Chevrolet Trucks y bueno ahí tienes la NP300 si te interesa te puedes comunicar por WhatsApp puedes venir a realizar la prueba de manejo y recuerda también te podemos tomar toda tu cuenta o puedes o te la puedes llevar en plan de financiamiento sin problema ¿crees poder considerar Suzuki Swift 2018? déjame mando preguntar terminando la transmisión en vivo déjame es que no traigo el teléfono de la asistente ahorita para que me apoye pero este Cari déjame la palabra Suzuki Swift GLX 2018 con tu WhatsApp de contacto y ahorita le pido a mi asistente que se me pase el comentario para mandar a buscar ese Suzuki Swift para que no se me pase perdón y que más te iba a comentar bueno Chevrolet Trucks también disponibles recuerden los teléfonos de contacto los tenemos en la descripción del video saludos Alan buenas tardes soy Alan Velázquez alguna unidad en particular nos está comentando ahí Alan recuerden que están conectados los asesores y el teléfono de contacto 55 71 77 este 51 71 77 58 36 lo tienes en la descripción del video y es para los autos que estamos mostrando el día de hoy saludos Luis Guzmán mostré los Golf GTI ayer no el domingo mostré un Golf GTI 2009 pero no traía precio mostramos un Golf GTI 2019 el 2019 anda casi en 500 mil pesos por si te interesa y creo que nada más son los que estaban disponibles ahorita en GTI o si buscas en algún año un modelo en específico coméntame qué modelo estás buscando y con muchísimo gusto te apoyamos o si te interesa un Golf R el R lo tenemos en 2018 y el Chevrolet Trucks te comentaba viene con su sistema de audio con pantalla aire acondicionado la transmisión automática los controles al volante podemos hacer comandos de voz los interiores en tela dos tonos que contrastan con los ahora sí que los interiores de todo el interior del vehículo viene también totalmente eléctrico te invitamos a realizar la prueba de manejo del Chevrolet Trucks y recuerda te lo vas a poder llevar con un plan de financiamiento del 20% lo tenemos en 308 mil pesos que serían aproximadamente 62 mil pesos de enganche cotizaciones y mayores informes al 55 71 77 58 36 Nissan March claro que sí tenemos ahí varias tantas opciones tenemos las versiones Active Cargo tenemos versiones Sense y versiones Advanced de Nissan March también disponible y Luis Guzmán si me dejas la palabra GTI con tu Whatsapp de contacto o me mandas el inbox a la página de Facebook de Hams Motors así nos puedes encontrar en Facebook o en YouTube como Hams Motors con muchísimo gusto te apoyamos me puedes proporcionar el teléfono de Toluca Oscar déjamela para ahora si quieres Toluca con tu Whatsapp de contacto y te lo paso terminando la transmisión en vivo no lo traigo a la mano no me hace todos los teléfonos son más de 60 puntos de venta pero si me dejas la palabra Toluca con tu Whatsapp o me mandas el inbox a la página Hams Motors te lo pasamos sin problema y el Nissan March 2018 versión Zen de 149 mil pesos con un enganche el 20% que equivale aproximadamente a 30 mil pesos de enganche transmisión manual sistema de audio aire acondicionado contra el diálogo volante los interiores en tela y viene también con sus vidrios manuales por si te interesa Nissan March en 149 mil pesos en el modelo 2000 2018 en 149 mil pesos y engancha el 20% cotizaciones y mayores informes hay que comunicarse al Whatsapp 55 71 la información de la Journey Luis Guzman claro que sí también te puedes comunicar por Whatsapp o si nos dejaste la palabra inventario con tu Whatsapp de contacto te manda también la información déjame te paso rapidísimo el Dodge Journey para todas las personas que están conectadas en YouTube si tienen alguna duda alguna pregunta nos pueden comentar y con muchísimo gusto los apoyamos recuerden tenemos el plazo en este punto de venta hasta 60 mensualidades y también tenemos la promoción te regalamos la primera mensualidad al estrenar tu auto Semino aquí en el punto de venta de Semino te escocopista recuerden cada punto de venta es independiente cada punto de venta maneja sus promociones y para este mes tenemos la primera mensualidad al estrenar tu Semino con nosotros y te comentaba el Journey SXT 2018 versión de lujo 18 mil kilómetros en 368 mil pesos alguna pick up de Fiat ah la de Fiat híjole esa sí no sé si vaya a ver disponible hay que mandarlo a buscar este man sin problema para la Fiat y por nada este Carey te lo mando a buscar terminando la transmisión en vivo y Oscar mandame el inbox a la página Hams Motors y te paso el teléfono de Toluca sin problema te recuerdo que también bueno el Journey viene con su sistema de audio con pantalla tenemos también el encendido Star Stop encendido y apagado de motor por medio botón de motor sí por medio botón los controles al volante contamos con el aire acondicionado nuestros cup holders con luz ambiental la transmisión automática los interiores en piel es una camioneta de 7 pasajeros y te lo vas a poder llevar en 368 mil pesos con un enganche del 20% que son aproximadamente 60 más 74 mil pesos y aproximadamente de enganche tenemos 7 pasajeros interiores en piel recuerda que también tenemos los asientos abatibles en caso de que requieras más espacio en cajuela si te interesa comunícate por Whatsapp o nos dejas la palabra Journey con tu Whatsapp de contacto y te mandamos también toda la información saludos Guadalupe muy buena tarde tienes contacto con Suzuki de ese punto de venta no lo puedo mencionar pero no pero te lo puedo conseguir sin problema tenemos otros puntos de venta de esa marca pero ahí todavía no en la Villa pero mándame inbox o me dejas la palabra es Suzuki Villa con tu Whatsapp de contacto y se lo pasamos sin problema te lo puedo conseguir sin problema ah que más te iba a comentar si quieres autos para Uber nos puedes dejar la palabra Uber con tu Whatsapp de contacto el Polo lo tenemos en 1.6 2018 automático de 185 mil pesos 185 mil para el Volkswagen Polo bolillo ahí lo tienes ah pero bueno si lo buscas en 2016 me puedes dejar la palabra Polo 2016 con tu Whatsapp de contacto y te mando te lo mandamos a buscar sin problema recuerda que son más de 5 mil autos entre todos los puntos de venta y también este la NP300 en 275 mil pesos en el modelo 2017 con 40 mil kilómetros en doble cabina en transmisión manual para el NP300 y el Polo transmisión automática 53 mil kilómetros sistema de audio interiores en tela acabados en color negro piano con controles al volante 2018 te lo podrías llevar este en 185 mil pesos con un enganche al 20% que serían aproximadamente 20 37 mil pesos 37 mil pesos de enganche bolillo por si te interesa comunicarte al Whatsapp 55 79 77 58 36 el teléfono te lo dejamos en la descripción del video pero bueno ya nos tenemos que ir por el día de hoy muchísimas gracias por su tiempo para todas las personas que nos dejaron la palabra inventario con su Whatsapp de contacto en un momento un asesor se comunica con ustedes recuerda que el punto de venta semino Texcoco Pista se ubica sobre carretera lechería Texcoco kilómetro 21 en San Miguel Tocuililla en Texcoco Estado de México enganche el 20% 60 mensualidades y también te regalamos la primera mensualidad al estrenar tu semino aquí en el punto de venta semino Texcoco Pista comunícate por Whatsapp o nos dejas la palabra inventario con tu Whatsapp de contacto y te mandamos toda la información si te gustó la transmisión en vivo dale like comparte con tus amigos recuerden que todos los días vamos a tener transmisiones en vivo de diferentes puntos de venta y bueno está tan pendiente el día de hoy porque vamos a mostrar bastantes vehículos y si te gustó cualquiera de tus autos hay que comunicarse al Whatsapp 55 71 77 58 36 muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo que pasen muy buena tarde y nos vemos más adelante el día de hoy hasta luego